rebelión en la granja capítulo 4 dedicado a mi amigo luis la noticia de lo sucedido en la granja animal se había divulgado por casi todo el condado para finales del verano snowball y napoleón enviaban todos los días bandadas de palomas con claras instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas cercanas enseñarles la canción bestias de inglaterra y relatarles la historia de la rebelión jones durante la mayor parte de ese tiempo permanecía en la taberna el león colorado en william donde quejándose a todos los que le quisieran escuchar de la cruel injusticia que sufrió al ser expulsado de su granja por una banda de inútiles animales los demás granjeros se solidarizaron con él aunque no le ayudaron mucho cada uno en su interior pensaba en secreto si no podría en algún momento convertir la desgracia de jones en su propio beneficio era una verdadera suerte que los dueños de las dos granjas vecinas de granja animal siempre estuvieran enemistados una de ellas de nombre foxwood era una granja anticuada descuidada y muy grande cubierta de arboleda que tenía agotados sus campos de pastoreo y los cercados en un estado horroroso su dueño el señor pilkington era un agricultor indolente y señorial que la mayor parte del tiempo y según la estación se lo pasaba pescando o cazando la otra granja de nombre pinchfield estaba mejor cuidada y era más pequeña su propietario un tal frederick era un hombre astuto duro que siempre estaba peleando y tenía fama de ser un negociador muy hábil ambos sodiaban tanto que no era fácil que se pusieran de acuerdo ni incluso para defender sus propios intereses sin embargo los dos estaban totalmente atemorizados por la rebelión de la granja animal y muy deseosos por impedir que sus animales llegaran a saber mucho del suceso al comienzo aparentaban reírse y despreciar la idea de unos animales que podían administrar su propia granja todo esto se acabará de la noche a la mañana pensaban aseguraban que los animales en la granja menor insistían en denominar la granja menor porque no podían soportar el nombre de granja animal se peleaban incesantemente entre sí y acabarían muriéndose de hambre cuando pasó algún tiempo y los animales evidentemente no morían de hambre pilkington y frederick cambiaron de tono y comenzaron a hablar de la horrible maldad que estaba floreciendo en la granja animal divulgaron el rumor de que los animales se torturaban unos a otros con herraduras calentadas al rojo vivo y que practicaban el amor libre y el canibalismo esa es la consecuencia de rebelarse contra las leyes de la naturaleza aseguraban frederick y fielkington no obstante jamás se dio demasiado crédito a estos cuentos continuaron circulando de forma falseada y vaga rumores con respecto a una maravillosa granja de la que se expulsó a las personas y en la que los animales administraban sus propios asuntos y una ola de rebeldía se extendió en la comarca durante todo ese año toros que siempre fueron sumisos y dóciles de repente se volvieron salvajes había ovejas que devoraban el trébol y rompían los cercados vacas que volcaban los baldes cuando las estaban ordeñando caballos de caza que no querían saltar los setos y que arrojaban a sus jinetes por encima de sus orejas pese a todo la música y hasta la letra de bestias de inglaterra eran conocidas por todas partes se difundieron con una asombrosa rapidez las personas no podían detener su excitación cuando escuchaban esta melodía aunque simulaban considerarla simplemente ridícula decían que no podían entender cómo hasta los mismos animales se atrevían a cantar algo tan despreciable se azotaba inmediatamente a cualquier animal que se sorprendiera cantándola no obstante la canción no pudo ser reprimida en los vallados los mirlos la silbaban en los álamos las palomas la arrullaban y hasta en el ruido de las fraguas y en el tañido de las campanas de las iglesias se podía reconocer y cuando las personas la escuchaban se estremecían secretamente pues en ella presentían un augurio de su perdición futura a comienzos de octubre cuando el maíz había sido cortado y entrojado y ya había sido trillado una parte del mismo una bandada de palomas cruzó velozmente y se posó bastante excitada en el patio de granja animal jones y todos sus hombres con media docena más de peones de foxwood y pinchfield atravesaron el portón y se acercaban por el camino hacia la casa exceptuando a jones que caminaba adelante llevando en la mano una escopeta todos blandían palos iban evidentemente a intentar reconquistar la granja hacía tiempo que esta eventualidad estaba prevista y por tanto se habían adoptado las medidas necesarias snowball que estudió las campañas de julio césar en un libro viejo encontrado en la casa era el encargado de las operaciones de defensa rápidamente dio las órdenes y en pocos minutos cada uno de los animales ocupaba su puesto de batalla snowball lanzó su primer ataque cuando los hombres se aproximaron a los edificios de la granja sobre las cabezas de los hombres todas las palomas eran unas 35 volaban y los ensuciaban desde lo alto y mientras ellos estaban preocupados eludiendo lo que les estaba cayendo encima los gansos ocultos detrás del seto los atacaron dándole rabiosamente picotazos en las pantorrillas pero era esa una simple escaramuza con la intención de crear algo de desorden y los hombres con los palos ahuyentaron con facilidad a los gansos entonces snowball lanzó la segunda línea de ataque benjamín muriel y todas las ovejas con el no bola la cabeza avanzaron achuchando y envistiendo a los seres humanos desde todas partes al tiempo que benjamín se volvió y con sus patas traseras empezó a repartir coces sin embargo nuevamente los hombres con sus botas claveteadas y sus palos fueron muy fuertes para ellos y de repente al escucharse el chillido de snowball que era la señal para la retirada todos los animales dieron media vuelta y se metieron en el patio a través del portón johns y los demás hombres lanzaron un grito de triunfo vieron es lo que supusieron a sus enemigos huyendo y echaron a correr detrás de ellos desordenadamente eso era justamente lo que esperaba snowball en cuanto estuvieron dentro del patio las tres vacas los tres caballos y los otros cerdos que estuvieron al acecho en el establo de las vacas aparecieron de pronto detrás de ellos cortándoles la retirada en ese instante snowball dio la señal para comenzar la carga el mismo atacó a johns este vio que venía apuntó con su escopeta e hizo fuego una oveja cayó muerta y en el lobo de snowball los perdigones dejaron su sangrienta huella sin dudar un momento snowball lanzó sus quince arrobas contra las piernas de johns que cayó encima de una pila de estiércol al tiempo que la escopeta se les casó sin dudar un momento snowball lanzó sus quince arrobas contra las piernas de johns que cayó encima de una pila de estiércol al tiempo que la escopeta se le escapó de las manos sin embargo el espectáculo más terrorífico lo ofrecía boxer cociando como un semental con sus enormes cascos cerrados y encabritado sobre sus patas traseras un mozo de la caballeriza de foxwood recibió el primer golpe en la cabeza y quedó tendido exámenes en el barro un mozo de la caballeriza de foxwood recibió el primer golpe en la cabeza y quedó tendido exánime en el barro cuando vieron este cuadro varios hombres dejaron caer sus palos y trataron de huir pero el miedo los agarró todo y al instante los animales estaban corriendo detrás de ellos por todo el patio en la granja no hubo ni un animal que no se vengara a su modo desde una azotea la gata saltó de repente sobre la espalda de un vaquero y le clavó sus garras en el cuello haciéndole gritar de una manera espantosa el instante en que estuvo clara la salida los hombres se contentaron con poder huir del patio y escapar hacia el camino principal como un rayo y de esa manera a los cinco minutos de su invasión estaban en vergonzosa retirada por las mismas vías de acceso con una bandada de gansos que les iban picoteando las pantorrillas a lo largo de todo el sendero ya se habían marchado todos los hombres menos uno boxer allá en el patio empujaba con la pata tratando de darle vuelta al mozo de caballeriza que estaba boca abajo en el barro el joven estaba inmóvil murió dijo boxer con tristeza no fue mi intención hacerlo no recordé que tenía herraduras quien creerá que no hice esto a propósito vamos camarada nada de sentimentalismo gritó snowball de cuyas heridas todavía brotaba sangre la guerra es la guerra la única persona buena es la que murió yo no quiero matar a nadie ni siquiera a un ser humano repitió boxer con los ojos cubiertos de lágrimas y molly dónde está preguntó alguien efectivamente molly no estaba se produjo una gran alarma por un instante temieron que los hombres la hubieran lastimado de algún modo o quizá que se lo hubiesen llevado consigo finalmente la encontraron en el establo escondida en su casilla y tenía la cabeza enterrada en el heno del pesebre tan pronto como sonó el tiro de la escopeta había huido y cuando los demás volvieron de su búsqueda se encontraron con que el mozo de caballeriza que en verdad solamente estaba aturdido se había recuperado y había escapado muy exaltados los animales se reunieron cada uno relatando a voz en grito sus proezas en la batalla de inmediato se llevó a cabo una improvisada celebración del triunfo y salón la bandera y varias veces se entonó la canción bestias de inglaterra y posteriormente se le dio solemne sepultura a la oveja que falleció en la acción plantándose sobre su tumba una rama de espino snowball pronunció en discurso en ese acto haciendo énfasis en la necesidad de que todos los animales tuvieran la disposición a morir si ello fuera necesario por granja animal por unanimidad los animales decidieron crear una condecoración militar héroe animal de primer grado que les fue conferida a snowball y a boxer en ese mismo acto era una medalla de bronce realmente eran unos adornos de bronce para caballerías que habían encontrado en el depósito que se debía usar en los días festivos y los domingos se creó también la de héroe animal de segundo grado que le otorgaron a la oveja muerta de manera póstuma mucho se discutió con respecto al hombre mucho se discutió con respecto al nombre que se le debía dar a la batalla finalmente la llamaron la batalla del establo de las vacas ya que fue en ese lugar donde se llevó a cabo la emboscada en el barro encontraron la escopeta del señor jones y se sabía que había balas en la casa decidieron poner la escopeta al pie del mástil como si se tratara de una pieza de artillería y dispararla durante el año en dos ocasiones una en el aniversario de la batalla del establo de las vacas el 4 de octubre y la otra en el aniversario de la rebelión el día de san juan